Que su madre y su padre son para toda la vida. Con un contundente mensaje, Silvia Pinal le pide a Frida Sofía que abra los ojos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En los últimos días Frida Sofía ha hecho fuertes declaraciones sobre su madre Alejandra Guzmán. Y estas críticas no solamente van dirigidas a la cantante de Reina de Corazones, sino también a Enrique Guzmán. Y es ahora su abuela Silvia Pinal, quien todavía se encuentra recuperándose de la operación de cadera a la que se sometió, quien habla de la actitud de su nieta en una entrevista para el programa Hoy. La legendaria actriz mencionó... Han de ser cosas muy desagradables, no sé. No sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena que no se vaya a meter en un enredijo así porque su madre y su padre son para toda la vida. La matriarca de esta dinastía de actrices y cantantes ni siquiera se esperó a estar completamente recuperada para poder aconsejar a su nieta. Con anterioridad, Frida Sofía ha hecho bastante uso de las redes sociales para responderle a todos sus familiares, ya que en cuanto uno hace algún comentario sobre ella, ella hace críticas sobre todo y literalmente se lo come en redes sociales. Justamente acerca de su abuelo Enrique Guzmán, opinó que Frida Sofía ya está grande y que debe sacar el talento, y no solo hacerse publicidad hablando mal de su madre. Al igual que muchos medios de comunicación, Enrique Guzmán hizo esta referencia mencionando que Frida Sofía lo único que está haciendo para obtener dinero es seguir en el escándalo con su madre. Enrique Guzmán hizo énfasis a su carrera como cantante, la cual al parecer no le sirvió mucho, ya que lo único que sigue haciendo es estar en escándalo tras escándalo tras escándalo, y que probablemente esta sea la única manera en la que ella puede obtener dinero para mantenerse. Además en esta entrevista, además de hablar sobre su polémica nieta, Silvia Pinal también platicó cómo se siente ahora después de su cirugía de cadera. Con el buen humor que la distingue y que definitivamente la ha ayudado bastante para superar las adversidades y mantenerse de pie como un roble, Silvia Pinal asegura que ella ya está al 100, y menciona que en cuanto termine el aislamiento, ella va a seguir con su vida como si nada le hubiera pasado. Justamente fue el 24 de abril cuando ella se sometió a esta cirugía, gracias a una caída que tuvo en su propia casa. En la entrevista cuando le preguntaron que si en algún momento en la cirugía ella sintió miedo, Silvia Pinal respondió, Cuando le preguntaron acerca de sus hijos, Silvia Pinal respondió, Cuando Silvia Pinal ha sido cuestionada, en múltiples ocasiones, Sobre las fuertes declaraciones que ha hecho la joven cantante Frida Sofía, la mamá de Alejandra Guzmán ha mencionado en diversas ocasiones que ese tema no iba a hacer que ella emitiera algún comentario. La famosa actriz mexicana intentó por sobre todas las cosas proteger los asuntos familiares, y no caer en el juego de dimes y diretes en el cual ya está involucrada toda su familia. Sobre todo porque el tema de Alejandra Guzmán y Frida Sofía es algo sagrado, al menos para ella, y no quería nada de lo que ella dijera se pudiera malinterpretar. En mi opinión Silvia Pinal es como esa típica abuelita, la cual no se quiere meter en los pleitos de su hija y de su nieta. ¿Por qué? Porque ama con locura a las dos, son su familia. Pero obviamente, así como existe el amor extremo que le podemos tener a los nietos, el amor hacia una hija es infinito. Y no creo que a Silvia Pinal le guste que estén diciendo tanta cosa acerca de su propia hija. Y más que sea, su propia nieta. Tantito respeto, ¿no? Sin embargo, ante las cada vez más notables y más fuertes declaraciones que hace Frida Sofía, a Silvia Pinal ya no le quedó de otra y rompió el silencio, mandándole un mensaje claro a Frida. Ante lo que podría llamarse como una contienda fría, entre Alejandra Guzmán y su propia hija Frida Sofía, la actriz Silvia Pinal habló sobre el tema, y le pide a su nieta que detenga toda esta controversia. Fue ahí cuando la legendaria Silvia Pinal menciona que son cosas muy desagradables, agregando que su madre y su padre son para toda la vida. Sin embargo, ya sabemos que es muy poco probable que el consejo de esta sabia actriz no cause ningún cambio en Frida Sofía, ya que si la joven tuvo un altercado con su abuelo, ¿por qué Frida se tentaría el corazón y no le diría nada a su abuela? Ah, como es, lo único que nos queda esperar es en algunas horas ver si Frida le responde a su propia abuela. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dígnese aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de todo el conflicto que ha causado Frida Sofía por las declaraciones que ha hecho en contra de su madre Alejandra Guzmán? ¿Crees que haya estado bien que cada uno de sus familiares esté dando su propio punto de vista y arremetan en contra de Frida? ¿Crees en este caso que la que en verdad está bien es Frida Sofía? Recuerda que para que no te pierdas ni una sola noticia que publicamos, lo único que tienes que hacer en Facebook es dar clic aquí en Seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal presionando el botón de aquí abajo y activando la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.